Amigos, la iglesia hace hoy memoria de Santa Catalina Laburé, nacida en Francia de familia campesina en 1806. A pesar de todas las dificultades que encontró para seguir su vocación religiosa por la muerte prematura de su madre y tenerse que encargar del trabajo de una granja familiar, pudo por fin profesar los votos de pobreza, castidad y obediencia en las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul. Allí pasó años en un servicio humilde y abnegado por su comunidad y por lo más pobres. El 27 de noviembre de 1830 Santa Catalina rezando en la capilla del convento vio como Nuestra Señora, la Virgen María, se le apareció totalmente resplandeciente, derramando por sus manos rayos luminosos que descendían sobre la tierra donde viven sus hijos. La Virgen Santísima encomendó a Santa Catalina que hiciese una imagen con la visión que había tenido y una frase que rodería aquella imagen de Nuestra Señora derramando sus gracias sobre el mundo. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Y prometió Nuestra Señora, la Santísima Virgen, gracias muy especiales a todos los que llevaran esta medalla y la invocaran con esta oración. Catalina lo comentó a su confesor, pero este no le creyó. Sin embargo, al sacerdote, al darse cuenta de la santidad de vida de la religiosa, intercedió ante el arzobispo para obtener el permiso eclesiástico para hacer las medallas y distribuirlas. Pidamos pues hoy al Señor que la vida santa de Santa Catalina Laburé, que se vio premiada con esa visión extraordinaria y esa misión especial, sea también fuente de vida y de gracia para cada uno de nosotros. Aunque no hemos podido contemplar con estos ojos de carne a la Santísima Virgen, nos fiamos del testimonio de los santos y de la iglesia que nos llaman a mirar a la Virgen Santísima como refugio de pecadores y auxilio de los cristianos. Que ella os bendiga y os guarde.